Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estudin y bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. Hablamos de Israel. En Israel está bien en marcha el experimento de revolución de color después de una serie de fracasos de tumbar en Netanyahu. El estado profundo se puso en onda con urgencia de derrocar al gobierno de Bibi Netanyahu. Con signos, pancartas, un puño de protesta indispensable, una pancarta enorme, el mismo puño que hemos visto en todas las operaciones del color, que empezó de hecho en Yugoslavia con el lema Otporra, financiada por el mismísimo George Soros y Open Society Foundation. O sea, todo este conjunto de herramientas ampliamente replicado en los medios occidentales, bueno, se conoce desde hace mucho, mucho tiempo. Lo que sí que es nuevo es que para los organizadores de las protestas, estamos hablando del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Israel se ha convertido en el país, bueno, vamos a decirlo, de tercer mundo para usar así en contra. Usando como pretexto una nueva ley poco interesante sobre una reforma judicial de muy poca importancia. Por cierto, ayer o antes de ayer no me acuerdo, Jair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí, anunció la participación directa del Departamento de Estado estadounidense en la organización de las protestas. O sea, no soy yo el teórico de conspiración que lo está diciendo, sino el hijo del presidente del país. Está diciendo que los que están detrás de la protesta es el gobierno de Estados Unidos. O sea, es muy llamativo que las protestas están orquestadas por las mismas fuerzas que estuvieron detrás de las protestas de Miran. Ahora la pregunta es, ¿qué ha hecho mal Netanyahu? Entonces, para desviar la mirada, los ucranianos lanzaron su propia pista del mundo paralelo. Dicen que Israel debería volver a apoyar a Ucrania con tecnología, instructores y armas. Como Israel, lo estuvieron derrocando porque dejó la coalición de estos transucranianos. Pero hay mucho más en juego. Los demócratas estadounidenses tratando de maniobrar a espaldas de su pueblo en Israel, o sea, izquierdistas y apositores de Bibi Netanyahu, están empujando a Israel a una operación militar a gran escala contra el gran, una operación militar que no pueden ganar. Netanyahu, con el apoyo de Beijing y Moscú, tomó una posición cautelosa sobre este tema e incluso está dispuesto, aparentemente, por consejo del mismísimo Beijing y Xi Jinping a reducir la reforma judicial para eliminar la causa o las causas de las protestas. Pero las protestas, obviamente, están programadas para escalar. Así funcionan las revoluciones del color. Repito, esto es modus operandi hecho en las operaciones de Jin Shah. El propósito de la escalada es desviar la atención, por un lado, del mundo de Ucrania, donde el recurso de escalada está casi agotado, y ponerlo, ¿dónde? Al Oriente Medio. Entonces, el sueño de esta larga data del occidente, Sokovar, el Medio Oriente, que está experimentando un periodo de prosperidad, de paz, y se está alejando gradualmente de este control occidental y acercándose, obviamente, a China y Rusia. Porque al perder el Oriente Medio, Estados Unidos y el Reino Unido también van a perder a África, también van a perder a la India a continuación. Esto es, básicamente, perder el mundo entero. Por lo tanto, la clave del control de Israel es la clave del proyecto de devolver gran parte del mundo a una situación del caos controlado. Y no está en juego en Ucrania, ni ningún tipo de reforma judicial, o no es obvio. Otro dato importante. Inmediatamente después del final de la reunión de Xi Jinping y Vladimir Putin en Moscú, China está organizando conversaciones, de hecho, inéditas entre Israel por un lado y Irán por el otro. Esto ya salió a la luz. Incluso los diplomáticos estadounidenses y británicos lo reconocen a regaladientes. Y la primera ronda de negociaciones comenzó la semana pasada, o sea, el 23 de marzo en Hong Kong. El segundo está previsto para Shanghai y representantes de las agencias de inteligencia de los países de Medio Oriente también están participando en las negociaciones. Ahora, la pregunta clave. ¿De qué van a hablar o de qué están hablando? Uno, divulgación de información sobre el trabajo de Irán con plutonio apto para armas y el uso de reactores a centrífugos en el centro de investigaciones nucleares criado con la participación de China y Rusia. Según el Mossad de Israel, existe una alta probabilidad de que Irán está muy cerca de producir la cantidad requerida de uranio. Y si es así, lo único que le separa a Irán de estatus de potencia nuclear es la prueba del uso de arma nuclear. Dos, pacto de no agresión entre Israel y Irán, donde el tercero será la ONU. Tres, creación de una nueva plataforma de negociación permanente bajo el control de China. Cuatro, garantías de transacciones internacionales. Y cinco, cancelación de parte de las sanciones contra Irán y también descongelamiento de parte del capital de Irán. Ahora, China espera convertirse en una plataforma para gestionar los conflictos entre Irán, Israel y Rusia le están, obviamente, ayudando en el proceso. O sea, la señal de inicio de negociaciones. De hecho, se dio el 21 de marzo en la presencia de Xi Jinping y Vladimir Putin, lo cual es absolutamente simbólico, porque este señal se produjo, ¿dónde? En el Kremlin, que tanto metafóricamente como de facto... Bueno, esto es la primera vez que China toma decisiones de gestión global físicamente, no desde el China, sino desde el Kremlin, lo que, obviamente, no deja lugar a duda. Hay una revolución en marcha en Israel. Está claro que el conflicto aquí no es entre Israel y Estados Unidos, sino entre grupos de nuestros globalistas liberales, por un lado, y tradicionalistas conservadores, por otro lado, en ambos países. Si Tañajo es capaz de resistir, bueno, esto pondría punto final a las aspiraciones de los candidatos del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales en Estados Unidos en el año 2024. Ahora, si gana el golpe de Estado y derroca a Tañajo, bueno, tanto los republicanos como el mismísimo Trump lo van a pasar muy mal. Pregunta, ¿por qué surgió el conflicto entre judíos estadounidenses y judíos israelíes? Bueno, yo lo comenté ya muchísimas veces, los judíos no son monolitos. O sea, por ejemplo, tú tenés a los talmudistas en Nueva York, los jaziles en Londres, a los sionistas de Israel, y se odian profundamente entre sí. Y las elecciones israelíes, las que los liberales de izquierda fueron derrotados por los conservadores de derecha encabezados por Benjamín de Tañajo, mostraron algo muy curioso. O sea, la hostilidad y odio flagrante están creciendo entre los judíos de Estados Unidos y judíos de Israel. Y esta tendencia tiene todas las pautas para seguir creciendo. Esto es tanto más curioso cuando la diáspora judía de Estados Unidos a pesar de varias corrientes internas, siempre se ha consolidado en relación con Israel y le ha proporcionado un gran patrocinio que, sin embargo, ha ido disminuyendo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, los judíos en Estados Unidos son una parte extremadamente influente de esta élite financiera y política, y por lo tanto están más directamente involucrados en el desarrollo del plan, por así llamarlo, el Estado profundo. Y el liberalismo estadounidense se realiza, bueno, conceptualmente, obviamente, a través del Partido Demócrata de Estados Unidos, y su partido cuenta con el apoyo de muchos judíos liberales adinerados. Ahora, fíjense, The New York Times, que ha luchado durante muchísimo tiempo contra los ultraconservadores israelíes, llegó, de hecho, a acusar Netanyahu de hacer concesiones a los partidos ultra religiosos y ultranacionalistas que amenazan, según The New York Times, el ideal de un Estado judío democrático. Ahora, fíjense que el gabinete de Netanyahu está bajo una intensa presión por parte de Estados Unidos, donde los funcionarios del Departamento de Estado dicen que se ocuparán personalmente de las políticas del Estado de Israel, pero no de los miembros concretos de su liderazgo actual. O sea, en esencia, eso es un intento de convertir a Netanyahu en una parilla. Más de 330 rabinos estadounidenses han dicho que no van a permitir a los miembros de extrema derecha del gobierno de Netanyahu hablar en sus sinagogas. Y Netanyahu ganó las elecciones en una ola de protesta e indignación de los votantes por las políticas de estos socialistas liberales, incluso el apoyo a las personas LGBT+, la intención, por ejemplo, de ceder a Líbano, la iniciativa del Partido Demócrata de Estados Unidos, grandes áreas de agua en el mar Mediterráneo con enormes reservas de gas controladas por Israel. Y sin embargo, las diferencias políticas están enterradas no solo en la ideología, sino también en la geoeconomía. Israel sigue dependiendo de Estados Unidos, este es obvio. Estados Unidos es el baluarte del globalismo mundial y el globalismo mundial necesita que la despoblación, porque de lo contrario, la base de su dominio será erosionada y también destruida. Y para despoblar el mundo es absolutamente necesario que avanzar en la agenda LGBT+, destruir los estados nacionales. Y paradójicamente, esta fracción judía del Partido Demócrata Estoniense es cosmopolita y está liderando esta lucha. Entonces, el Estado de Israel, por el contrario, es un Estado puramente nacional que protege las tradiciones religiosas del pueblo judío. Está claro que, por estas razones, ninguna agenda estadounidense liberal globalista es posible en Israel, porque en 20 años, si lo extrapolamos a esta agenda, en el país, esto amenaza con socovar el Estado israelí, incluso el colapso de la capital nacional judía con jurisdicción local israelí. Por lo tanto, el conflicto entre los estratos de élite judío globalistas nacional conservadores pasa de ser un conflicto de intereses económicos, un conflicto de identidad nacional dentro de una nación, que es el Israel en este caso. Y la identidad judía estadounidense se está secularizando, mientras que la identidad israelí se está clericalizando. Entonces, se reproduce la antigua situación bíblica. O sea, por una parte de los judíos se incorpora a la élite, a estados paganos económicamente más desarrollados, donde vive esta diáspora judía y es asimilada paulatinamente, mientras que la otra parte se separa de ellos y conserva su identidad y a través de la religión. Solo hay una salida a este tipo de conflicto, como lo fui hace miles de años, o la comunidad abandona la tierra peligrosa, o sea, el éxodo de Egipto, o expulsa a los invasores y colaboradores internos, o sea, el levantamiento de los macabés, el escaura del anterior orden legado por los profetas. Entonces, para terminar, Netanyahu y su mayoría electoral nunca de los nunca se aceptarán a las personas LGBT+, los liberales, los abiertamente hostiles, a los demócratas que son esencialmente subversivos en Israel y para los intereses del Estado israelí. O sea, decían sin rodeos que estaban esperando la victoria de los republicanos y el concreto de Donald Trump, detrás del cual se sitúa la parte conservadora de este capital judío de Estados Unidos. Pero como difícilmente lo veo de aquel año 2024, entonces la disposición democrática de los Estados Unidos conservadores en Israel seguirá esta lucha durante muchísimos años. El conflicto de intereses aquí es absolutamente existencial y por lo tanto la resistencia de Israel será obstinada hasta el fin de los tiempos. Con esto terminamos hoy en el estudio. Gracias por estar con nosotros. En nombre de Ángel Metropolitano, hasta el lunes de la semana próxima. Adiós.